Música Rojas y amarillas, pórtate bien y frena Y si la magdalena pide un trago Tú la invitas a ti, que yo los pago Acércate a su puerta y llama, si te mueres de ser Si ya no juegas a las tardes, ni con tu mujer Solo te pido que me escribas, contándome Si sigue viva, la virgen del pecado Con la novia de la flor de la saliva El sexo con amor de los casados Dueña de un corazón Tan cinco estrellas Que hasta el hijo de un virus Una vez que nadie se fue con ella Y nunca le cobró Esto no es una vida en tus emociones Esto no es una vida en tus emociones Si estás más solo que la luna Déjate convencer Brindando a mi salud con una Aunque yo me sé Y cuándo suba las bebidas 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 Y cuándo suba la edad Y cuándo suba las bebidas Te esperas tan amorada, por la más señora de todas las flotas, con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios. Una vez que la vi, no se fue con ella, y nunca recordó, por la más. Gracias. 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 Gracias.